Consejo para las mujeres de las redes sociales Buenos días mi gente, yo quiero presentarles una de las curiosidades que usan uno de esos que te llaman policía de Facebook que necesita de Facebook, que también de Facebook el que más llama a mujeres de tu barrio Mujeres, ustedes deben de entender que mejor estar con un bonitillo que coja mucho like, mejor estén con un palomo que no coja like porque el bonitillo, ustedes le mandan una foto que le enseñan a sus padres, a sus amigos, cuñados, vecinos a su abuelo, a sus tíos, al cual que esté al su alrededor pero, si ustedes le mandan una foto en cuera a un palomo el palomo no va a decir nada el palomo es como los mudos, el palomo es callado mire como yo te llamo mucho mi hermano, así como tú me ves así pero yo te quiero mucho si es de estudio papu pero bebé, no sabes que tenemos mucho tiempo, si me odio eh, casi ya me he quedado antes y yo le dije que una foto tuya es tuya para conseguir una parte de tus puestos porque, en verdad, no pasa ni con los hijos si tú quieres bebé, no me hagas ligado, por favor es privado, con muchas de las fotos, trajo si, yo lo juro pero no es solo claro papi, claro, ahora mismo te la voy a mandar oye, es una orden, sabes que usted merece estado conmigo ahora mismo, te mando lo que tú quieras espera, te la voy a mandar pero si es un maldito bonitillo, ¿por qué le mandan una foto, mujer? es un maldito señorita, no lo dicen de pecho, no lo dicen de pecho el bonitillo viene de las balasias, de los aguas y de los brutos mire lo que van a hacer ellos, mire, mire ¿pero qué, mire, perra? ¿qué es lo que tú dices? ¿qué es lo qué? ay, Dios, pa, ¿por qué te lo dices así, pa? no me diga así, ¿por qué? háblame suave, pa ¿por qué te lo dices así? dime, explícame porque tengo una perra, tú me llevas pila cuando yo te doy ¿qué? yo te lo llevo ahí porque yo llevas pila cuando yo te doy no me perdona, eh pero, ay, Dios, deja tus cosas, pero a ti te gustaría que le digan así a tu hermana o a tu mamá, o a tu mujer, tú ya deseas adentro que me importa a mí, que me importa a mí la salvación individual, si ella no se cuida, el yamacán no se lo haga, no importa a mí, mira eh, queda una foto en fuera, yo estoy jugoso, hombre mándame una foto, rápido está bien, pa, está bien, está bien te lo había mandado, ok, confío en ti te lo había mandado, ya, ya, te lo había mandado, ok, ok sí, confío en ti te lo había mandado pero es ahora, yo no quiero la foto, viste es ahora, yo no quiero la foto pero, ojo, mi mamá me voy la foto, yo me mando la tele pa' ahora diablo, esta tinta está asfixiado de mí pa' que, pa' que, ah el diablo, pa' que, a ti, pa' que, a ti, guay el diablo, yo amo, a que, también, a que, yo amo, a que wow pero, en hecho, esa mujer, tú ya te quiebra el diablo, no vende todo a ti, pa' rojo a que, está buena a guay, a guay, a guay wow eso es lo que hacen los soniditas con ustedes, mujeres así les digo que se cuiden, no estén me dando horas de conversaciones ni fotos a los soniditas porque, se les enseñan a todo el mundazo eh, hasta aquí el video de hoy si te gustó, comparte no olvides de suscribirte en mi canal de youtube y a mi instagram, en mi facebook dejare los links, ahí arriba, donde ven ahí o aquí abajo, donde ustedes lo vean aquí a los lados, como sea pero, si te gustó, comparte deja tu like, comenta, en cualquier duda eh, hasta la próxima chau chau